Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de Youtube Soy Zozeta y os doy la bienvenida a este vídeo en el cual vamos a probar esta precisidad aquí La Yamaha MT-07 Una moto que a pesar de ser bastante económica, promete no defraudar De hecho, por eso, se ha vendido como churros durante los últimos años Esta en concreto viene cedida por el concesionario Yamaha Motor Center para que la pongamos a prueba Por lo que vamos a montarla para ver que tal se comporta en ciudad, en vías interurbanas y finalmente en carreteritas de curvas reviradas Por cierto, esta unidad de prueba viene limitada a 47 caballos Tal y como podéis ver, esta moto se limita con un tope en la palometa que abregas Aún así es cierto que el bicho responde y tira lo suyo, eh Así que nada, vamos a dejarnos de parloteo y iniciemos la prueba Vídeo realizado para mis amigos de Motobikers para que lo publiquen en el nuevo apartado de su blog dedicado a pruebas de motos Y bueno moteros, aquí la tenemos, la MT-07 Venga, vamos a subirnos a sus lomos, a ver que tal se nota A ver, a ver que tal se nota, guay Bien, tiene un asiento muy bajito, lo cual nos facilitará llegar con los dos pies bien planitos en el suelo Yo por ejemplo, no llego a metro setenta y llego perfectamente Que el asiento sea bajito nos va a facilitar mucho el conducirla Ya que sabemos que en cualquier momento que lo necesitemos podremos aguantar la moto firmemente Además, con solo subirnos ya notamos que es una moto super ultra hiper mega ligera Lo cual nos dirá de lujo para movernos por la city Que ganas de probarla, eh Bueno moteros, después de comentar este par de sensaciones que nos ha dado la MT-07 justo subirnos a sus lomos Vamos a salir en dirección a Varna a ver que tal se mueve esto Pero bueno, primero la arrancamos, ¿no? A ver que tal suena Ojo, como mola el encendido, ¿no? Como podéis observar, el encendido está bastante guapo Además, cuenta con una instrumentación muy completa Indicándonos, marcha en granada, dos parciales, consumo instantáneo, nivel de gasolina, velocímetro, tacómetro, etc Bueno moteros, aquí estamos en ciudad probando la Yamaha MT-07 A ver, llegamos aquí a la zona esta exclusiva de motos que tenemos aquí en Varna, como ya sabéis La verdad es que se trata de una moto que es muy sencilla de manejar Y además, bueno, es muy muy estrechita, ¿no? Por lo que por aquí, bueno, se mueven muy muy bien De hecho está muy a la par con la ZC-50, ¿no? Las dos son motos que se mueven muy bien por aquí por ciudad Y a las que llegamos muy fácilmente al suelo Además son motos cortitas y tal Que bueno, por aquí la verdad es que es un lujo poder ir con un bicho de estos Tal y como acabamos de comentar, esta MT-07 es una moto que se conduce muy fácilmente La verdad es que el poco peso que tiene y la estrechez del conjunto Se agradece ni mucho a la hora de circular por ciudad Además, llevamos una posición de conducción muy cómoda Y vamos cogidos a un manillar bastante ancho Algo que hace que en todo momento nos movamos de una forma fácil, cómoda e intuitiva Por lo tanto, se trata de una moto con la que nos divertiremos mucho aún estando en ciudad Aún así, nos hemos dado cuenta también de algo que puede no gustar a todo el mundo Fijaos en la horquilla delantera ¡Uy, uy, uy! ¿Qué notáis aquí? Pues nada, una suspensión tira onda blanda Esto tiene sus pros y sus contras Por un lado, a la hora de apurar frenada o realizar una frenada de emergencia La moto se hundirá delante Produciendo como consecuencia que si estamos frenando también con el tren trasero Este patine con relativa facilidad Precisamente por esto, si estáis pensando en adquirir una MT-07 para hacer mucha ciudad Yo recomiendo que la cojáis con ABS Ya que de bien seguro os salvará de más de un susto Por otro lado, estas suspensiones también tienen algo bueno Y es que al ser blanditas, hacen la moto más cómoda para el día a día Lo que sí que estáis viendo que quizá se podía mejorar un poquito en esta moto Es el tacto del embrague, ¿no? Por ejemplo, hace nada que, bueno, como sabréis Probamos la Kawasaki Z650 Y tenía un tacto de la maneta de embrague espectacular, ¿no? Era prácticamente como si no tuviera maneta de embrague Y esta, bueno, la verdad es que se nota un poquitín Aún así, el cambio de marchas, por otro lado, es de una dulzura Va súper fino y te permite jugar con las marchas muy fácilmente Mirad, a ver, vamos ¡Qué daos! ¿Ves? ¡Es brutal! Sinceramente me gustó muy mucho el tacto del cambio de marchas Ya que este iba súper fino Sobre todo subiendo de marcha ¡Quedaos con cómo sube! Por otro lado, es una lástima que esta moto no traiga embrague antirrebote Ya que esto nos obliga a que si vamos fuerte tengamos que dar siempre un buen golpe de gas al bajar de marcha Si no, la rueda trasera se bloqueará Sinceramente, se trata de una moto que a mí me ha sorprendido muy gratamente su potencia Es decir, por ejemplo, yo que sé, a pesar de estar limitada Si vamos en primera y la abrimos así sin dudar Se levanta y todo es ¡Es exagerado! La verdad es que hay muy poquitas motos que puedan hacer esto estando limitadas Claro, en parte es porque es una moto cortita entre ejes Y que además pesa muy muy poquito, como hemos comentado Por lo que, bueno, aquellos que busquéis una moto así, súper juguetona y tal Esto puede ser una muy buena opción Además, bueno, por cualquier huequecillo que encontremos Podemos buscar la pole así, pim, pam, sin mucho peligro Y luego, a la que de esto, pum, salimos otra vez disparados Y vamos que nos vamos Quedaos, mirad, eh Es que no estoy bien coña, o sea, le das Y es demasiado La verdad es que este motor bicilíndrico de casi 700 centímetros cúbicos Ha hecho honor a su nombre, MT, Maximum Torque, aún estando limitada Por otro lado, los frenos, a pesar de que en un inicio son un poquito esponjosos Cuando apretas, frenan bien Y en cuanto a las suspensiones, que por cierto, la trasera es regulable Se nota que son tirando a blanditas para darnos esa comodidad Que el asiento de por sí solo no nos daría, ya que este es tirando a duro Bueno, ya tendríamos este bicho probado por ciudad ¿Qué me decís? ¿Nos vamos a vías interurbanas? Sí señor, la verdad es que esta moto va muy bien también aquí en vías interurbanas Muy bien, a pesar de su peso, se mantiene estable Además, la velocidad constante gasta muy poquito Y si la achuchamos, sube el consumo Pero mirad cómo recupera Poca broma, eh A pesar de estar en una marcha larga Este MT saca el Maximum Torque Y rabia La verdad es que me ha gustado mucho la mala leche Y la recuperación que tiene este motorcito A pesar de estar limitado También veis que cuando no la achuchamos mucho, su consumo es irrisorio En vías interurbanas Se trata de una moto Espera, que esta no es Ahora sí En vías interurbanas se trata de una moto que responde muy bien Esta tiene una posición de conducción cómoda y ergonómica Y lo único que echaremos en falta si somos de hacer muchos kilómetros Será un asiento más mullido Puesto que el de serie es bastante duro Por su poco peso, sigue siendo una moto muy ágil También en vías rápidas Además, contra todo pronóstico Este poco peso no lo hace inestable en vías rápidas Sino que la moto se mantiene por un carril Y además siempre tenemos esa potencia necesaria Para realizar un adelantamiento Así como los frenos para frenarla Quiero recordar por eso que se sigue tratando de una nugget Por lo que aquellos que hagáis viajes muy largos Os resentiréis un poco de ir aguantando el viento Pero bueno, eso tampoco es nada preocupante A no ser que hagáis mucha, mucha autovía Bueno moteros, dicho esto ¿Qué os parece si nos ponemos en modo sport? Y nos vamos a echar unas curvitas Venga, vamos que nos vamos Aquí estamos probando esta MT-07 Ahora en carreterita de curvas Y la verdad es que esto va fenomenal Vamos, vamos, vamos Aquí en posición un poquito super motar Que con el suelo así mojado hay que ir con cuidado Así, si en cualquier momento se nos va Le pegamos un patadón y para arriba ¿Cómo va esto, eh? ¿Cómo va este juguetito? Anda que no, eh Sí señor, sí señor Que bien va este juguetito por carreteritas reviradas como esta Esto es un auténtico juguetito Por aquí para curvas reviradas Vamos en tercera Y esto empuja Empuja lo suyo Se nota esa, esa MT-S Maxim-Torque Ahí de Yamaha Además, el cambio va super fino Y lo único que sí que le podemos reprochar Es que no lleve el embrague antirrebote A ver, señores de Yamaha Aquí la habéis liado parda Como puede ser en este 2017 Que no le montéis embrague antirrebote A vuestra MT-07 Para el próximo año Sí o sí Como hemos podido comprobar Esta Yamaha resulta muy juguetona En carreteritas reviradas En parte gracias a sus chasis Que consigue rebajar su peso A unos 180 kilos Con todo lleno Si a esto le sumamos La entrega de potencia tan cañera Que tiene este motor Tenemos que hemos resultado Un bicho interesante y divertido Que a la vez Es muy fácil de llevar Aún así no son todo florecitas Pues este motor MT-Tan Hardcore También resulta algo rudo A bajas vueltas Bueno motoros Pues nada Hoy hemos probado La Yamaha MT-07 Una moto ligera Divertida Fácil de llevar Y muy polivalente Vamos Una digna competidora Tanto de la Z650 Como de la SV Ahora os voy a dejar Con este trámite de curvas Para que lo disfrutéis conmigo Y oigáis que tal suena Este enchejo Y al finalizar el tramo Comentaremos los pros y contras De esta máquina Así como el porqué Os recomendaría Decantaros por esta O alguna de sus competidoras Venga motoros A disfrutar Vamos a evitar covers No 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 ¡Suscríbete! Bueno, vamos a dejarlo ya y vamos a liarlos con los pros, los contras y las recomendaciones Aquí tendríamos la MT-07 Esta es ideal para todo aquel que quiera una moto Económica, fácil de llevar, divertida y con mucho empuje Aún así, también hay que tener en cuenta que a bajas revoluciones el motor es bastante tosco Las suspensiones son un poco blandas y el asiento es más bien duro Y aquí tendríamos una de sus competidoras, la Z650 Esta Z tiene un funcionamiento general más suave y es muy fácil de llevar, divertida y polivalente A mí también me gusta mucho la estética Z, pero bueno, eso ya va a gustos Esta es una moto ideal para iniciarse, pero también es cierto que tiene menor potencia Y que las suspensiones también son bastante blandas Y finalmente, algo más discreta, pero que no por ello tiene que pasar desapercibida Tenemos la Suzuki SV650 Una moto muy lógica, con un motor brutal y que lleva ayudas al piloto Como por ejemplo, la ayuda a arranque en subida Esta se maneja muy fácilmente y se comporta de una forma muy noble Esta moto sigue manteniendo al 100% toda su personalidad Algo que, como contra, le aporta una estética ligeramente más descafeinada También es cierto que se trata de una moto algo más pesada Y que, como punto final en su contra, tiene una frenada con menor mordiente La cual es suficiente para frenarla en cualquier circunstancia Pero que no clava con la misma fuerza que las otras dos Para aquellos que tengáis que elegir entre estas tres, la verdad es que lo tenéis bastante difícil Pues las tres son muy buenas motos y de bien seguro, os quedéis con la que os quedéis, no os vais a arrepentir Por un lado, la MT, The Dark Side of Japan Quizá la más cañera de las tres, muy cortita entre ejes Y con la que de bien seguro os acabáis divirtiendo un montón Por otro lado, la Z, una moto muy fácil de llevar y con una conducción muy intuitiva Y finalmente la SV, una moto con un motor con mucha personalidad que de bien seguro no te va a dejar indiferente A pesar de que siendo bajito se puede llevar esta moto Si eres grandote, quizá sea la opción que más se adapte a ti Puesto que es una moto más grandota en la que no va a parecer que llevas una moto de pinipón Bueno moteros, suerte con la decisión Lo dicho, las tres son muy muy buenas motos Cada una con su rollito, así que nada, suerte con la decisión Quiero recordar que estas no son las únicas bicilíndricas Sino que tenemos muchas más opciones Lo que sí que es cierto es que estas son de las más accesibles y económicas Bueno moteros, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like Y si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para no perderte mis próximos vídeos Venga familia, nos vemos pronto ¡Gas! Aquí os dejo con unas cuantas tomas extras ¡Gas! 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 ¡Gracias! 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 La gente lo flipa aquí cuando te ve haciendo tus apaños, ya veis suerte que lo asegura con el celo, si no se me va la puta Digo, te aviso que ayer un amigo le multaron por traer una GoPro a la policía, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿En moto también? La traí aquí y la policía le paró al lado y le dijo que por la ley mordaza bla 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 y le multó ¿Por la ley mordaza? Pues en una de estas para un poli que me diga algo A ver qué dice ¿Pero cuánto le cayó de multa? 100 pavos, reducido a 50 No sé Ya no me cuento más, pero sí en seguro ¡Gracias! Vaya tela Pues nada, ya investigaré A ver, venga, gracias Bueno, pues tendremos que investigar esto, ¿no? Yo pensaba que tú podías ir grabando Luego ya el tema de colgarlo y tal, depende de qué cara sí que tienes que vigilar, ¿sabes? Si no tienes el permiso, pero grabar... Oye, yo creo que puedes ir grabando Bueno, ya me informaré, ya Bueno, se ha preguntado, ¿eh? No se puede grabar a personas sin consentimiento Pero si tú quieres irte grabando la ruta tal y cual Y no molestas a nadie Pues no pasa nada, tú puedes ir grabando ¿Ok? Venga, nos vemos Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Pau Alguien que ya hace tiempo que tiene una MT07 y tal Para preguntarle a ver qué es lo que más le gusta Y lo que menos de esta MT07 Te dime dos cosas que te gusten, tío Lo que más me gusta es el par motor que tiene Y sobre todo que por la ciudad es súper ágil Es una moto que es como las scooters Que va súper súper bien Y las cosas que no me gustan es el porta matrículas Que como veis es un brazo articulado Y vibra un montón Y eso hace que las matrículas se rompan con facilidad Bueno, tío Pero... es lo que hay Pues nada, si le puedes dar un poquito, tío Para que, oigan, él lleva puesto un SC Project La línea completa Y la verdad es que suena chulo chulo Ahora está con el tapón, eh, con el DB Killer No veas, eh, tío No veas A ver, dale un poco flojo, tío Fina, fina, eh, suena guay, tío Suena guay, cómo cambia, tío Joder, ni que lo digas Buena compra has hecho, eh, en ese tubito Anda que no Pues sí Agradezco al Juan Que es el que me lo consiguió, que me lo dio ¿Sí? Sí Ya ves, tío Pues nada, a seguirla disfrutando, macho Iba con cuidado Que ya has tocado suelo, cabrón Ay, madre mía Bueno, tío Gracias por la opinión Y por dejar escuchar esta belleza, macho Ahora sí, ahora ya puedo guardar Ahora sí, tío, ahora ya, ahora ya se te oye Sinceramente me ha sorprendido esta mete, eh Ha cumplido con lo que prometía Es una moto ágil que pesa muy poquito Y además con la que llegamos muy fácilmente al suelo Por lo que viene siendo una muy buena rival Contra la Z650 y la SV650 Como seguro que muchos de vosotros tenéis esta moto Os pido que en comentarios pongáis lo mejor y lo peor de la misma Así, seguro que ayudáis a muchos Bueno, familia, gracias por los likes and subscribes Nos vemos pronto Gas Aquí os dejo una toma dándole la vuelta Para que veáis lo poquito que pesa Hace tiempo que os enseñé a darle la vuelta encima de la pata, ¿no? Hará cosa de un año o así, pero bueno Esto no lo hagáis cada dos por tres Pero en alguna ocasión os puede sacar de un apuro ¡Gracias!